Para este reportaje visitamos la bella ciudad de Apastepeque en San Vicente, donde la magia de la Navidad se vive a lo grande. Con imágenes que sobrepasan el tamaño de un salvadoreño promedio. Este nacimiento gigante está distribuido por todo el parque central. Encontramos primero a uno de los reyes magos junto a su camello que llega casi a la altura de esta lámpara de la plaza. José María y Baltazar están inclinados y estas figuras también miden más de un metro de altura. Y bueno, es bonito ver algo así bastante grande, la verdad, porque nunca había visto algo de este tamaño que me pasen a mí. En esta villa navideña encontramos al gordito de traje rojo, que con sus renos atraviesan el corazón de Apastepeque. Mientras que abajo lo espera Mamá Klaus junto a un muñeco de nieve, al que se acercan niños y mujeres para tratar de imitar y medirse con las enormes figuras. Por aquí quisimos imitarla, pero ahí hicimos lo que pudimos. Ahí del tamaño no se puede. No, ahí sí ya, aunque ahí está imposible. Le traemos un paquito, si quieres. ¿Quiero ver? ¿O quiero ver? Con tacones creo que lo hagan. Con tacones sí le alcanzo. Toda esta gigantesca decoración se puede disfrutar mejor al caer la noche, que tanto lugareños como visitantes esperan año con año. Sara Reyes, Código 21. Con tacones sí le alcanzo.